Como todos los años, los ocho integrantes que componen el Comité de Autenticidad de las Fiestas de los Lunes del Cerro se dieron a la tarea de recorrer las ocho regiones del Estado para seleccionar a las 60 delegaciones que participarán en la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, la Guela Guetza. En entrevista, la maestra Margarita Toledo explicó para las cámaras de MVM Televisión que a partir del mes de febrero del año en curso visitaron las delegaciones que hicieron llegar su solicitud al comité, todo ello para ser partícipes en las celebraciones de los Lunes del Cerro. Lo que es la danza, lo que es el baile, empezamos nosotros a ver que si están fuera de tono, muchas veces se nota que les ha faltado ensayo, o sea que se conjuntan tres días antes de nuestra visita y se nota, sobre todo hay danzas que necesitan mucha fortaleza, como por ejemplo la danza de la pluma, si no llevan una buena condición física, pues entonces sí les cuesta mucho trabajo, porque aunque no es larga, dura ocho o diez minutos, pero es de mucha fortaleza. Dentro de las tareas del comité destacan observar los elementos que componen la vestimenta, tales como joyería, calzado y coreografía. Porque a veces hemos dado cuenta que medio que modifican algunas cosas, no utilizan las cosas que son propias de la región, claro que muchas veces nos han dicho que la falta del material ya no pueden hacer, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo hacer los tlacoyales de lana, entonces compran acrilán en el mercado y con eso hacen la trenza de tlacoyal, pero quieras que no, se nota que no es de lana, entonces vemos ahora sí que de la cabeza hasta los pies, cómo está el peinado, cómo está el tlacoyal. Sacó que en ocasiones la falta de comunicación entre las autoridades y quienes conforman el grupo de danza es uno de los impedimentos para que las delegaciones no participen en esta festividad. Margarita Toledo reconoció que cuando el comité de autenticidad se presenta en alguna de las regiones, los grupos de danza no fueron informados sobre la evaluación. Con mucha anticipación se les manda un oficio al presidente municipal, donde se le dice tal día, tal hora, en tal lugar se va a presentar el grupo, el comité de autenticidad para que vean al grupo. Muchas veces traspapelan o no le dan importancia, entonces hemos llegado y llegamos a... Yora, ¿dónde está la gente? Pues no está. Y entonces empiezan a llamarlas con sus micrófonos, ¿no? Por ahí llegan dos que tres medio vestidos que a la carrera se pusieron la ropa. Bueno, y los demás, pues quién sabe, es que no nos avisaron. Bueno, entonces, digo, ya nosotros no nos podemos meter en eso si fue falta de comunicación de la presidencia municipal con el encargado del grupo o qué está pasando. Ya son problemas y conflictos que tienen en la población que nosotros, pues no somos quién para tratar de solucionarlos y ayudarlos. Finalmente, Margarita Toledo, con más de 25 años presidiendo el comité de autenticidad, reconoció estar feliz con la labor que ejerce, pues contribuye con la preservación y difusión de la cultura oaxaqueña. Entonces, es una labor de veras que lo hacemos de corazón, de cariño, y pues entregamos lo poco o mucho bueno que tengamos a favor de esto. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.